Hola chicos y chicas, bienvenidos a Gamer Hispanos en el estreno de una nueva serie en mi canal y que yo ansiaba y estaba esperando porque, madre mía, desde que yo compré este juego hasta hoy chicos, hasta hoy en día, han pasado años, años, y he de decir que este juego era de los primeros que yo compré para la PS4, porque yo, de hecho, bueno, no sé si alguien está en mi canal, suscrito a mi Facebook, desde el principio de que yo compré, antes de comprar incluso la PS4, antes yo había comprado algunos juegos de PS4, ya tenía en mente comprarme la PS4, pero antes había comprado, creo que tres juegos, el Origin, el Resident Evil Origin, que es el 1 y el 0 original, este y otro más, creo que era Shows de Colossus, esos tres ya los tenía yo de los primeros que he comprado, o sea, este era de los tres primeros juegos comprados para PS4 y se me olvidó, ahí lo dejé olvidado, me pasé el 1, Revelation 1, Resident Evil 2, Revelation 1, perdón, Resident Evil, Revelation 1, y ahora me compré el 2, pero claro, digo, es que me compré el 2 antes que el 1, es verdad que el 1 ya me lo había pasado en Nintendo 3DS, y digo, bueno, también me lo quiero pasar en PS4, me lo comenté en PS4, después me lo pasé en Revelation 1, en PS4, ya está subido en mi canal, pero este, creo que lo había jugado por encima, pero no había ido muy lejos, lo había visto por vídeos y demás, creo que tiene 4 capítulos y 4 personajes para jugar, Claire y Moira, y Bory y Natalia, vamos a empezar jugando con Claire y Moira, creo que se llama, a ver, lo voy a mirar aquí, no me quiero equivocar, sí, Claire Redfield, la hermana de Chris Redfield, acabamos de jugar con su hermano en Remake 1, y ahora es Claire que su hermana, ¿vale? Que también jugamos con Claire en Resident Evil 2 Remake, recordémoslo que también está subido en mi canal, chicos, lo recomiendo. Vamos a empezar, esto es 4 capítulos, pero vamos a catalogar esto como Resident Evil Revelation 2, de Revelation 2, episodio 1, capítulo 1, porque no me quiero liar con esto de episodio y capítulo, porque si yo pongo capítulo 1, y yo pongo otra vez capítulo 1, os vais a liar más, voy a poner esto como, a ver, capítulo 1, episodio 1, algo así, o al revés, episodio 1, capítulo 1, ¿vale? Vamos a ver, porque va a empezar nueva serie, chicos, esto va a estar grabado con Claire de PS4, ¿vale? Nada de directos por ahora, espero que se grabe como siempre, a 1080 a 60 FPS, ¿vale? Vale, ya está todo completado, la compatibilidad, que son trajes extras que me regalan, básicamente, no es otra cosa. Vamos a iniciar, chicos, esta nueva serie, estreno en mi canal. Lamento, chicos, lo del falso unboxing, a ver. ¿Se podrá registrar ahora? ¿Registrar ahora? No sé. Bueno, registrar, a ver qué pasa. Sí. Vamos a darle a sí, ¿vale? Esto no sé para qué es, pero bueno, si me dan trofeo y cosas buenas, pues perfecto. ¿Qué es esto? Bueno, si me da problema, paso, ¿eh, chicos? ¿Esto qué es? Revisión de... no disponible. Vale, 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 voy a estar. Nada, nada. Sí. Vamos a empezar la campaña, chicos. Creo que tengo entendido que son cuatro capítulos o episodios, no lo sé, ahora lo veremos. Y vamos a jugar con cuatro personajes, como he dicho, alternando entre dos y dos. Dos parejas, ¿no? Empezamos con Claire, Redfield y Moira. Campaña principal, evidentemente. Modo asalto, tenemos extras, pero esto son recompensas, galería... Esto ya... A ver, a ver, bueno, vamos a ver un momento. Recompensas. Convertir. Ah, son puntos que vamos a ganar. Vale, ves como es Revelation 1, básicamente. Campaña. Vamos a jugar, chicos, la campaña. Juega la campaña de Claire Odeberry, Barton. Vale, vamos a empezar la campaña principal en el estreno de este episodio 1, capítulo, dependiendo de cómo sea. Si es capítulo, vamos a poner esto como... Vamos a diferenciar entre los episodios de... del juego y los gameplays numéricos de mi partida. De... ahora comprobaremos. Vale, pues si esto es episodio 1 es... Episodio 1. Centro penitenciario... Ah, que puedo solucionar el episodio, ¿en serio? Vale, son cuatro episodios como estamos viendo aquí. Cuatro episodios. Se puede jugar en fácil, normal y superviviente. Yo me he pensado siempre, como digo, en normal, como siempre. Entonces esto va a ser episodio 1, capítulo 1, ¿vale? Porque capítulo vamos a diferenciar de capítulo de... de mi gameplay número capítulo tal, ¿vale? Vamos a ver. Eh... Opciones adicionales, ¿esto qué es? Trajes... Ah, vale, que tenemos los trajes predeterminados de Moira, de Claire, de Rodeo... Vamos a poner el predeterminado. Estos son los cuatro personajes jugables, ¿vale? Ninja urbana. Vale, vale, vale. Barry Barton, que tenemos aquí el... Bueno, Barry Barton que salió un remake 1, aunque con Chris Redfield no salió. Básicamente. Decomendante, qué bien. Y Natalia tiene dos. Esta... Esta... ¡Ostras, qué guapa! Disfraz de Lottie y vestido negro. Bueno, está bien, está gracioso. Vamos a dejarlo tal cual, chicos. Efectos de pantalla. Normal. Normal. A ver. No, no tenemos nada. Lo pone normal. Ahí está. Eh... Continuar. Episodio 1, Claire, centro de penitenciario. Bloque de experimentos normal. Continuar. Una partida guardada. Yo no guardo partida, ¿no? Load. ¿Esto qué es? ¿Una partida guardada? Es que yo no... Yo no... Yo no... Yo no empecé a jugar. Yo no empecé hace tiempo, pero no guardé partida. ¿Vale? Entonces esto es el episodio 1. Capítulo 1, ¿vale? Vamos a dejarlo así, chicos. Como estreno... Este es el inicio, el estreno de Revelation 2, ¿vale? Resident Evil Revelation 2 o Revelation episodio 1. Capítulo 1. Pero no me ha gustado porque aquí no pone lo del episodio, capítulo y nada, tío. No sé. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Chicos, no. No... Un momento, chicos. Estadísticas. Desafíos. Eh... Esto es partida guardada, chicos. Es que yo no le he dado partida guardada. Ah, que tiene... Esto tiene... opciones. No entiendo, no entiendo. Pantalla dividida. Es que quiero ver una cosa, chicos. Vale. ¿Archivo del episodio o no? ¿Tutorial? Nada. No entiendo esto, la verdad, cómo va. Pero no pone lo de episodio 1. Creo que estamos... No puedo ni correr. Esto está... Esto está... Estaba los controles bastante raros, chicos. Un momento. Un momento. Vamos a salir. Voy a hacer una cosa, chicos. Es que no me ha gustado este inicio. No sé por qué ha iniciado así. No pone... Campaña, manual, extras, moda asalto. Moda asalto no sé lo que es. ¿Cómo va? Moda asalto. Es que no sé lo que es el modo asalto. Campaña. Principal. Sí, vamos a empezar... Sí. Comenzar. Quiero comenzar de nuevo, chicos. Ahora sí. Primer episodio. Colonia penal. Primer episodio. Colonia penal. Ahora sí, chicos. Ahora sí. Voy a empezar de cero. Que ponga la presentación. Joder. Es lo que quiero. Ahora. Me callo. Bioterrorismo. El mundo convive con él. Tú convives con él. Virus robados, manipulados y utilizados con resultados trágicos. ¿Y en quién vas a confiar? ¿En políticos que venden su alma por unos cuantos votos? ¿En directivos que engañan al consumidor por dinero fácil? Confía en nosotros. Estamos por encima de la política. Siempre vigilando. Siempre preparados ante cualquier... Amenaza. Somos la ineludible esponja que absorbe los males del bioterrorismo y de la guerra química. Nos llaman... TerraSafe. Porque la Tierra merece ser salvada. Y he hecho una presentación. Hola, Claire. Esta es Claire. Me parece bastante mayor, ¿eh? ¡Eh, Claire! Muy bien. Bienvenida, Claire. Voy a ir a ver con la hija de Barry Barton, ¿eh? Creo. Lo de esto ya es diferente. A la orden, señorita Redfield. ¿Ya hay novatadas? Venga ya, que cuento que somos amigas. Lo bastante para tomarte el pelo. Eh. Claire. ¿Puedes...? ¿Qué pasa? Algo está pasando en WhatsApp. ¿Te has enterado? ¿Qué? ¿El nuevo virus? Vamos. Traes él, ya es historia. ¿No? Hola. Oye, ¿es esa la hija de Barry? Sí. Moira empieza hoy. Pero ten cuidado de no mencionar lo de... ¿Su padre? Ah, sí. Un campo de minas. Vale. Has hecho tus deberes. ¿Qué otras invasiones de la privacidad hemos cometido? Oye, debo cuidar de Terrasel. Tenemos enemigos. En fin. Buena suerte domesticándola. No es un caballo. Adiós. Moira es la hija de Barry. Oh, oh. ¿Qué ha hecho ahora? Puto Barry. Cada vez que le pido algo, se hace el loco. Ni siquiera estaría aquí de no ser por... No, 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 no. No, 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 no. Le han editado algo. Ya. Sushiru Hampo. Hampo. Bueno, pues esto sí es un inicio de una presentación... Del capítulo... Del episodio 1. Colonia... No sé qué. Me acuerdo el nombre ahora. Vale, ahora apareceremos en la mazmorra, como hemos dicho antes. Sí, ahora. Bueno, pues empezamos... Será en Evil Revelation 2. ¿Por qué se ha abierto? No he hecho nada. La cámara es R. En la lógica derecha. Es un poco raro, ¿eh? Armas no tengo ninguna. No puedo interactuar con nada. Se mueve un poco raro, chicos. Me noto un poco raro los controles con respecto al Revelation 1, ¿eh? Pero bueno, hay que adaptarse, como todo. Seguramente tengo que ir para allá. Si hay ahí, hay luz. Vale, ahora puedo coger más rápido. No puedo coger las armas, no sé. Ah, mira, esto es círculo para esquivar. Vale, círculo es esquivar, ¿eh? Vale, vale, ahora corro. Aquí aparentemente no se puede interactuar con nada, no puedo coger nada. Vamos por allá, a lo mejor me irá. Venga, pues tácala. Muy bien, ¿estás bien? ¿Estás herida? Claire, solo recuerdo que... Tranquilo, ¿se puede saber qué coño es gran? Claire, me quiero ir a casa. Tranquila. Vamos a salir de aquí. Vale, escapa del edificio. Vale. ¿Esto no está abierto? Esto se ha cerrado. No tengo armas, tío. O por ahora, por lo menos, que se sepa. Vamos a seguir avanzando, chicos. La X es abrir puertas, ¿eh? No sé, manicomio parece. Me voy a ir a ir a mi arma, yo qué sé. Uh, esto para este tico no es lo siguiente. Uh. Vale, aquí habrá que saltear, ¿no? Vale. Vale. ¿Y aquí? ¿Y aquí? Me voy a ir a ir a un poquito más adelante. Oye, me voy a dar un arma. No tengo ni un arma, tíos. Ahora me viene ahí un gigante de dos cabezas. Yo sin armas. No, ¿esto se ha cerrado? ¿No hay linterna? ¿En serio? ¿Aquí no se huevo? No, se nota que es un juego antiguo, ¿eh? Ostras, se... Eso parece. Ya que hay sangre. Moira. Ay, Dios mío. Espérate, gente. Uy. ¿Se puede acoger antes un arma de aquí o algo? Aquí hay algo, chicos. Un cuchillo de combate. Por supuesto. Y una linterna. Buena, buena. Ataque físico. Vale, SR2. Ok. Bueno, ya tenemos un arma. Ya no estamos tan a pelo. Básicamente, monchach. Pero vamos, que... Que con un cuchillo nada más no hacemos nada, me parece a mí. A ver, que mira aquí. Uh, poca sangre que hay ahí. Vamos, esto parece que ha entrado aquí el carnicero. Fijaros esto, ¿eh? Este juego va a ser más tétrico que el 1. No me parece a mí. Que ya decir. Vale, aquí no hay nada. Y saltamos. Lo malo que tiene este juego es que tiene autoguardado, tíos. Odio eso. Reglas de monotización de sujetos experimentales. Aquellos que participen en el periódico deben seguir las siguientes reglas. Los sujetos deben ser monetizados 24 horas. Monitonizar los sensores dependientes del cambio. Registrar su estado cada 10 minutos. Eliminar todo tipo de sujetos. Vale. Vale. Y ya está, ¿no? ¿Y aquí qué hay? ¿No hay balas ni nada? A ver. Ah, vale. Uh, ¿eso qué es? Inventario. Munición de escopeta. ¿De qué? No, de pistola, perdón. No, esto es para pasar para allá, ¿no? No, no, yo no quiero pasar para allá. Yo quiero pistolitas ya, hermanita. Y si se toma, se toma. A ver qué hay aquí. Tío, en serio, quiero yo una pistola, ¿eh? Creo que podemos meternos por aquí. Échame una mano, Moira. ¡Ve! Vale, ¿y ahora qué tengo que hacer? Vale. Vale. Moira, venga, pues a lo nuestro. Quédate atrás. Perdón. Otra, su madre. Su padre en vinagre también. Toma, navajazo, perro. Ush, ya, lo mejor dicho. Como me ha hecho daño, ¿eh? Impresionante. Primer enemigo. De loco, ¿eh? Esto es de loco. Un momento. ¿Qué pasa por aquí? Puede pasar. Qué mejor ir para allá también, tío. Ay, no puedo pasar para allá. Ay. No, no puedo pasar, ¿eh? No puedo. Ay, bueno, de todas formas no se ve nada. Así que nada. Uy, no, ¿qué está aquí? Oye, oye, oye. Va a matarla. No lo voy a impedir. No lo voy a impedir, muchacho. ¿Dónde estás? Uh, la hierba. ¿Me curo? ¿Ya? Oh, bien. Aquí como spray. Es como el uno remake. ¿Cómo era agachar? Agacharme, así. Tío, me estaré dejando algo atrás, tío. ¿En serio tanto avanzar para adelante? No tengo ni idea, ¿eh? ¿Dónde? No sé ni para dónde voy a ir. Chico, un momento. Ya se habrá muerto esa tía. Mira, un momento, mirad. Porque me puedo que haber dejado atrás, ¿eh? Venga, vaya, tú. Ilumina, ilumíname. Oye, aquí no se podrá... Un momento. Aquí había dos taquillas. ¿Nada por aquí? Ah, mira lo que había, mira lo que había. Otra lleva verde. Jeje. Me iba a dejar una lleva verde, chaval. Por una persona que ni conozco, pues no. ¿Aquí qué hay? Y nada más. ¿Vale? Ya sabéis que los que sigan mi canal, soy un explorador. O sea, que yo no me quiero dejar nada. En la medida de lo posible. Habrá algo que humanamente, pues, se me escape. Madre mía, ¿es todo tétrico? No, lo siguiente. A ver. Sigamos, sigamos, chicos. Ay, que me pica la pierna, muchacho. Quiero una pipa, quiero una pipa. Ostras. ¿Quién es este? Los ojos de la bestia. Dios. ¿Sabes quién es? Sí. Trabajaba en Terra Seid. ¿Por qué le harían algo así? Vale. Pues, Kler la conocía, eh. A ver, ¿qué tenemos que hacer aquí? Está cerrado. La llave de experimentos, dice. Vale, necesito una pistola, tíos. Necesito una pipa, una pistola. Y para mirar aquí... Uh, esto tiene mala pinta. Ay, 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 ay. Ostras, chaval. Lo que hay aquí. Este tiene las llaves. A ver, agárreme bien. Vale. Nos están mirando, eh. Yo no lo tengo. No. Uh, ha caído el cadáver por abajo, tíos. Estupendo. Joder. Recupera la llave. Sí, eso voy a intentar. Si me dan una pipa, mejor. Y ahí se ve un plato de azul, que sé que habrá que romper. Aquí hay que romper platos. O bandeja, o como se llame yo. Bueno, bueno, bueno. Vamos a iniciar esto. Y sin pipa. Aquí habrá cada loco. Quiero una pistola y... Yo quiero una pistola y nada más. Está cerrado por el otro lado. Habrá que abrir esta, ¿no? Digo yo. No, 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 no. Su madre, como parezco un monstruo. ¿Qué hago yo? ¿Me desnudo o qué? O sea... ¿Lo notizo con mis exuberantes cuerpos reveninos? ¿Qué pensáis, chicos? Y después saca bomba. Pero es que, básicamente, sin pichola va a ser complicado. O me dan una pipa, o me voy de aquí. O me dan una pipa. Ah, mira, chicos. ¿Eso qué es? Un rubí. De aquí 250 puntos, puede ser. Ya no me acordaba yo de esto, que aquí había puntos. Ahí se ha quedado atrancado. Vale, vamos. ¿Qué pasa? ¿Ha suena o algo? Vale, ahí es donde estamos antes. De bajar. Ok. Hay que coger... ¿Será que hay que hacer aquí, tío? Hay que coger la pipa del policía. Lo importante es que estamos vivas, hija mía. Es que quiere una pipa. Algo no bueno. Y sangre, que no para de caer sangre, tío. Se me re... ¡Oh, las llaves están ahí, tíos! Está cerrado. No, 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 que hay un bicho, hay un bicho. Pipa, quiero pistola. Agente de policía. Eso es importante. Pues, ¿vas a usar eso? Confío más en esto que en cualquiera. Pues sí. Vale. La llave debe haberse perdido cuando cayó el cuerpo. ¿Dónde estará? Está demasiado oscuro. Alumbra alrededor. Cambiar personaje triángulo. Espérate, es que me van a... Me van a atacar, de verdad tú. Si es que me van a atacar ahora. Ya tengo la llave de los bloques de experimentos. Bueno, bueno, bueno. Ahí va a salir un bicho. Un enegúmeno. Que va a salir un enegúmeno, chaval. ¿Se podrá subir otro bello arriba? Hay otra puerta ahí, eh. ¡Oh, a su madre! ¡Oma! ¡Oma, perro! ¿Por qué se levanta? ¿Qué tiene ahí? ¡A la cabeza! ¡Vamos! Corre, corre. ¡Corre, corre, corre! ¿Qué viene otro? ¿Qué viene otro? ¿Qué lees? ¡Cuidado! Pero... ¡Uh, que le gano con cuchillo y todo! Pero bueno... ¿Cómo corro? ¿Cómo corro? Así. ¡Uh! Aquí... ¡Uh! Yo me voy de aquí ya, antes de que venga más gente aquí. Aquí no hay más nada, ¿no? Seguro. No. Voy a ir, ¿a dónde estamos? Voy a ir. ¡No! ¡No! Su madre que me van a matar, me van a matar. ¡No! ¡Corre, corre, corre! Voy a ir. Oye, ¿por qué se gacha, tío? ¡Corre para arriba, hombre! Estamos ahí arriba ya. No sé qué hago yo aquí solo. Voy a ir hasta arriba. Yo aquí voy a ser una payasa. Eso es impensivo. Esto, pues, cuando se acabe. Cuando mueran todos, lo que sé. ¡Uh! ¡Que vienen más enemigos! ¡Su madre! ¿Dónde vas? ¡Tú, con tantas ganas de morir! ¡Uh! ¡No! ¡Puedo esquivar! ¡Puedo esquivar! ¿Y cuándo tenga vida? ¡Ay! Mira, me va a servir tener el biombo. Con cuchillos, la mata. ¡Su madre! Que hay más, ¿eh? Que hay más. ¿Cuántas balas tengo? 16, ¿no? Vale, hay que coger más balas. Que por aquí hay que coger más balas. Aquí no hay más vida. Aquí. Saphiro. 500 puntos. ¡Qué bien! A mí lo que me vale es toda la vida y las balas. Así que, ya sabéis. Me vale más vida y más balas, chicos. Vale, L. Y... Ah, vale. Vale. Izquierda. A ver. Voy a practicar un poco, ¿eh? Voy a practicar. Izquierda y círculo. Ok, ok. ¡Uh! Me he hecho un poco tenso, chicos. Aquí voy a coger lo que sea. Venga, ven con papito. Ven con papito leyendo mi amor. ¿No te agaches el morirá de los huevos? No. Cabe. Me descarga. Y morirá no hace nada, tío. ¿A dónde ibas, chaval? Voy a acabar con todos ellos, chicos. A veces me dan algo. Aquí hay algo más. No, aparentemente no hay nada más. Voy a cambiar de personaje, chicos. Porque tengo entendido que Moira, al alumbrar... Cuando algo brilla... Cuando algo brilla es que es algún objeto oculto, ¿vale? Que tengo entendido algo de eso. ¿Me puedo equivocar o...? ¿Por qué se agacha? Es que le doy a... Ah, porque el L... Más... El X para correr. Pero es que no me da la opción de correr. Estoy lleno de sangre, tío. Vamos a huir de aquí. ¿Qué me va a hacer? ¡Uh! ¡Su madre! ¡Uh! ¡A puta! ¡Dipara! ¡A la chota! ¡Vamos! ¿Tú no me das nada? ¡Joder! Vale, aquí no hay aparentemente nada. Pero yo creo que con alguna celda tiene que haber algo. No, tiene que haber más. Los monstruos, seguro. Yo voy a entrar en toda la celda, por si hay algo oculto. Vamos a comprobar si es verdad lo que dicen... ...de Moira. Si brilla algo... Tiene la habilidad de enfocar, pero... A veces encuentra algo, a veces no. Pues la musiquita de los huevos. Pero es nervioso, la musiquita, ¿eh? ¡Vamos! Eh, Moira, ponte atrás. Ponte atrás mía, hija mía. ¡Oh! ¡Su madre! Ponte detrás mía. ¡Qué vieja materia! ¡Este mierda! ¡Ah! ¡Su madre! ¡No! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Nos van a matar a Moira! ¡Nos van a matar a Moira! ¡Nos van a dar el tentico milagro! ¿Están vivos? ¡Esto por mucho tiempo! ¡No! ¡Ya he hecho! ¡No! ¡Pero dale Moira! ¡Claire! ¡Claire! ¡Perdón! ¡Venga, pues! ¡Me curo! ¡No! ¡Es que la próxima me mata! ¡Vamos! A ver, ¿hay algo más por aquí? ¡Por favor, que vaya a hierba o algo! ¡Pago en la mar! ¡Aquí sí, sí, sí! ¡Boh! Menos mal que estamos en dificultad normal. ¡Su madre! ¡Chaval! Yo creo que vamos a irnos de aquí ya, ¿eh? Tú antes mejor, me parece a mí. A ver, he cambiado de personaje. A ver si este detecta algo oculto. Que detecte más balas. Detecta balas. Moira. Detecta. Bueno, pues no detecta nada. Vamos a tener que salir de aquí a pelo. Vale, corramos, corramos. Corramos porque ya... ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Momento! Esto que... Atina un disparo. A ver, apunta bien. Bien. Esto no sé lo que es. Símbolo de la torre. Uno de ocho. Bueno, algo es algo. Hay que disparar a todo lo que veamos, ¿eh? De eso oculto. A ver si será fácil, a ver si es difícil. Pero de momento a lo que veamos, sí hay que disparar. Arriba no se ve nada, ¿no? Vale. Vámonos de aquí. Ay, Dios mío. Aquí ya no ve nada, ¿eh? Vale, pues nos vamos de aquí entonces. Llave de los experimentos. Un momento, quiero ver una cosa. Tenemos la llave del bloque de los experimentos. Nueve balas y la... Bueno, esto. Abrimos la cerradura y abrimos esto. Vale, espero irme ya de aquí. ¡Uh, toqué! ¿Una escopeta? Ya tenemos una escopeta. Ok, bien. Cambiar de arma. Cruceta. Pero bueno, de momento la pipa creo que va bastante bien. Vale. Eh, un momento. O sea, si detecta algo, tíos. A ver. Joder. ¿Va la escopeta? ¿Va la escopeta? Bueno, cuando... Vale, mira. Vamos a comprobar la habilidad que tiene Moira, ¿vale? A ver si... ¿Dónde? 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 ¿Dónde, tío? ¡Ah, sí! Vale, ahí he encontrado algo Moira. ¡Oh, qué buena! ¿Qué más? A ver. ¿Y palanca? Ayuda a Moira. Pulse R2 para realizar un ataque físico con la palanca de Moira. De esta manera puedes incapacitar a ciertos enemigos golpeándolos por detrás con la palanca. Moira también es capaz de efectuar un ataque letal a enemigos en el suelo con R2. Vale, a Moira puede atacar, pero con armas así, de cuerpo a cuerpo. Ok. A ver. Está guapo, ¿eh? Pero bueno. A ver, ¿qué tenemos? ¿Pasar? Sí, porque... ¿Para qué quiere Moira munición? Vale. Vamos a utilizar a Moira ahora. ¿Por qué hay que utilizar la palanca? Perfecto. Vamos, Moira, tienes fuerza. Y ahora sí. Vamos a utilizar a Claire Redfield. Estamos empezando con el episodio de una colonia... ¡Uh! ¿Esa chica quién es? Claire... ¿Has visto eso, verdad? Sí, he visto... Algo. Vale. Rompamos las cajas porque sé dónde darme cosas. Mira, ahí hay algo más. Un momento. Mision de pistola. Ah, que la coja ella. Vale, no. Ay, ahora tengo que darle aquí. Vale. ¿Aquí hay algo que se puede coger? Nada. No, no, no. Espérate. Vale. Aquí nada más. ¿Vale? No tengo más balas de pistola. Bueno, por lo menos. Nada. Ya no se puede interactuar con todo esto. Nada. Vamos a detrás de la niña, chicos. ¿Cómo empezó este capítulo 1? Episodio 1. De Resident Evil Revelation 2. ¿Vale? Esto no sé dónde es. ¡Oh, macho! ¡Buah! Esta parte la recuerdo como difícil. Pero no porque la he jugado, sino porque la he visto en Gameplay. Me callo. ¡Oh, te vi lo que hay aquí, chicos! ¡Mira lo que hay aquí! ¡Mira lo que hay aquí, mi tío, chaval! Eso se va a ir después. No os preocupéis, que eso se va a abrir. Y estos infectados van a salir después. Sí, sí, sí. Les digo que sí. Pero yo me voy a equipar bien de momento. ¿Vale? Hasta que esta gente salga, yo me voy a equipar bien. ¿Vale? No os preocupéis. Y si me encuentro bombas o lo que sea, la voy a utilizar. Y aquí... ¡Uh! Otro más esperando. Deme lo que te convertirás. Y conviértete en lo que temes. ¿Qué? ¿Quién coño recita poesía? ¿Tenéis miedo? Podéis decírmelo. Hablad conmigo. ¿De qué estás hablando? El color de esas pulseras depende del miedo que sentís. ¿Y quién se supone que eres? Tanto sufrimiento. ¿No tenéis ni idea de lo que tenéis por delante? ¿Es a nosotros o de qué... Aquí no hay nada, tíos? Vale. Chicos, vamos a tener que salir de aquí porque esto es un lío. Tremendo, ¿eh? Ahora mismo. Un mapa, ¿no? Mapa del centro de detención. Mapa del centro de detención. Ok. Ya lo tenemos. ¿Aquí qué hay? ¡Uuuh! Esto parece una especie de... De... De centro de tortura. Pero falta un engranaje. Sí. Falta un engranaje. ¿Qué hay aquí? Sigue las instrucciones del redirector. He puesto un busto de lanzallamas frente a la salida de las llamas. Incluso el hipotético de fútbol no pasará. Lo mismo. Vale. Mejorando medidas de seguridad. Ok. Habrá que subir para arriba, chicos. ¡Uuuh! Otro, otro. ¿Qué es lo que hay ahí atrás? ¿Uuuh, lo que hay aquí, chiquillo? Como saben las compuertas, que se van a abrir todas, eso seguro. Va a salir cada engendro de aquí. Que, vamos, me voy a arrepentir de todo. Pero mientras tanto... Voy a intentar entrar aquí. A ver si puedo... Está salida. Ah, no hay... No está. Ya me la sala de control. Vale, hay que bajar entonces. Y se suma, se suma. Sí, sí, se intenta salir. Se intenta salir que te voy a llevar. Te voy a intentar llevar una sopa que vas a ver. Lo malo es que estás acompañado, cabrón. Venga, vamos a intentar llegar ahí. Vamos a ver si por aquí puedo ir, ¿eh? Se agarraba por el otro lado, en serio. Entonces, ¿qué? Me ha quedado el toque por ahí. Ya puedo descarte, vamos. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Un topacio. Cien puntos. Ay, Dios mío. Que hay aquí. Ah, el engranaje está aquí. Mira dónde está el engranaje. Pero Fácil no me la va a poner. De acuerdo que hay una trampa. Esto es una trampa, trampa. Sí, pero no se puede coger. No hay corriente. Estará apagado. Igual hay un interruptor. Torniquete. Elementario. ¿Y eso qué? Ah, las piezas de mejora. De... De Racing Game of Revelation 1. Vale, banco de trabajo. Puedes mejorar e intercambiar tu arma de banco de trabajo. Mejorar e intercambiar. ¿Vale? Daño más uno. Venga, vamos a darle daño más uno a la pistola. Pues la primera mejora, pues, para la pistola. Que tenga un poquito más de daño. Y la capacidad... De la escopeta... No, vamos a dejarla así. ¿Vale? Un momento. Yo me acuerdo, chicos, que... Revelations 1 ya... Mejoramos armas y todo eso. Cerrado. Vale, aquí habrá que hacer algo, chicos. Creo que aquí hay que hacer algo. Ah... Vale, vamos a hacer subir a Moira. Aquí arriba. Me está empezando a gustar este juego. Lo que pasa es que ya veo que es bastante lineal. ¿Vale? Vale. Abrimos por aquí. Y ya abrimos eso. Vale, ya puedo subir con Claire. Vamos. Vale, me quedan 15 minutos de gameplay, más o menos. Vamos a intentar aprovecharlo bien. Vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible, pero... ¡Uh! ¿Esto se podrá empujar, esto? No. ¿Esto es desde el otro lado? Seguramente sí. Bueno, los enemigos van a empezar a salir ahora. Eso seguro. Eso no va a ser un... Un... Un campito de heidro de la pradera. Lo grande que tendrá que ser el bicho para ver... A ver... Está cerrada por el otro lado. No me jodas. Ahí tiene que haber... Algo... Interesante. Yo también. Tócate el chichi. Muchacho. Señorita Moira. Eso digo yo. No te hagas ilusiones, Moira. Que esto no va a ser un campito de... Lo digo yo. Que no. Vamos a la cabeza, perro. No. Salí más, salí más. No quiere nadie, ¿no? No sale más. Aquí hay algo Escrito en ruso que hay de mamá Carta de prisionero Mamá, por favor, ayúdame Vale Espératela Vale, su madre Pero bueno Señorita Ya, chaval Tu casa, chaval Pero bueno Me cagas rápido, tía Oh, qué mierda, lola Oh, qué mierda Oh Échale de aquí Oh Corre, corre Cúrate, anda Su madre Hombre, ya Me cagas Perda Anda, mierda Toma la cabeza El punto de vista es la cabeza, eh ¿Para qué sirve los torniquetes Si no los puedo utilizar después? Solamente las plantas Bueno, a todas las notas No, tío, pasó a leer, tío Precauciones a tratar de experimentos Verde, normal Naranja, ansiedad Rojo, parpadante, miedo Mutación Cuando se pone A ver Eh Tratar de experimentos Pues ya Eso lo esperamos más adelante Joder, tío Oye, Moira Tú que eres más sensible ¿Detectas algo Un objeto oculto por aquí? Aquí algo Sí Moira tiene detección Ah, mira Unas escaleras Ahora veremos Lo que hay Ven aquí, ven aquí ¿Aquí qué hay, tíos? Otro Bueno Otro libro para leer Ahora leeremos Un momento Vamos a intentar Leer esto El juicio de Kafka Vale ¿Esto es algo? Bomba casera Qué bien Bomba Bomba casera, tíos Pasar Chicos, estoy por irme A ver, aquí hay algo Aquí hay algo Vale, hierba verde Más balas de pistola Y pasamos Vamos a pasar casi todo A la señorita Claire Para allá se puede ir Lo que pasa que Ay, perdón, perdón Ahí hay algo más Ahí hay algo más Vale Más munición de pistola Qué bien, tío Bueno, me voy a intentar Ir por aquí A ver qué vemos No sé, tíos Es que yo no me la conozco Qué hay aquí, tíos Oh, tíos Me huele a mí el corazón Me da a mí Algo que va a ser Un chungo esta parte Oh Esta parte ya es difícil ¿Y cómo ¿Cómo equipo La bomba? ¿Cómo equipo La bomba? Equipar No, no Quiero equipármela A ver si hay que tirar Una bomba seguro No, no A ver, chicos ¿Cómo es esto? Su madre Equipar ¿Y cómo lanzo? Ahora Al copetamos Vamos a reventar al grande ¿Al grande yo? Vamos Vamos Claire Redfield Uh, este es duro Este es duro Uh, me llega Dame, me mata Tu madre ¿De qué está hecho? Erra poco No Alombra Se ha comido una bomba Se ha comido una bomba Tío Que se ha comido una bomba Y fíjate lo que ha aguantado Bueno, de momento Es el más duro No, llave oxidada Me cago en la mal Chicos Estoy ahora en apuro Bueno De munición llevo Más o menos bien Pero Ostras, Dios Hay que meterse por ahí Abajo seguro Vale, vale, vale Un momento Estas son las escaleras Que antes he visto Desde arriba, ¿no? Vamos a intentar llegar a Vale, vale, vale Voy a ir cogiendo Voy a ir cogiendo los gustos ¿Vale? He hecho bien Y ir para el otro sitio Ay, Dios mío Seguramente Por aquí se entre Aquí abajo Se tiene que agachar aquí abajo ¿No? No se puede Ay, Dios mío ¿Y cómo llego yo para allá, tíos? Es que por aquí no puedo entrar, tíos Es que no puedo entrar De alguna manera Tengo que activar Un mecanismo eléctrico Bueno Vamos a ver Si podemos darle la vuelta A todo esto O que se pueda interactuar Con algo de aquí Desde el momento No me da mil acción a nada ¿Y no se puede agachar? No Hay que agacharse Moira Es que no sé Cómo se agacha Opciones Controles Mando Detalle Ah, L3 para abajo L3 para abajo Continuar, continuar Continuar Vale Ah, no puedo, tío Que no puedo Que no puedo, chicos Es que no puedo, tíos No puedo agacharme Para adentro, tío ¿Qué me están contando? Tiene que ser ahí, eh Chicos Que no hay otra Tiene que ser ahí Su madre, tío Y Claire Que se ha quedado ¿Cómo llegó ahí, tíos? Es que no Es que Claire agachada, tío Ah, es por aquí, ¿no? O me desconecta Que es la más Buma casera No, si es que me van a venir Más a mágica Antone, eso seguro Bueno, chicos Me quedan Cinco minutos Me parece Vamos a intentar avanzar Un poquito más Vale Ya Dios mío Vamos a tener Todo guardado Ya estamos aquí Otra vez Pero no Pero ¿De qué me sirve Volver para Oh Su madre Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre No, yo no me he enfrentado A eso, tío Todavía Que se espere Que se espere Que se espere Que se espere Si desdoma Desdoma Aquí hay algo Que no me he perdido Colonia penitenciaria De Kafka Su madre Sí Abre Chicos ¿Qué hay que hacer aquí? Aquí hay que activar el mecanismo No hay corriente ¿Cómo que no hay corriente? Bueno, esto hay que ir por aquí Nada, chicos Hay que subir Si no, pues lo dejamos por aquí mismo Y después seguimos el siguiente capítulo La verdad que está difícil Y yo al principio Estoy un poco liado Porque estoy un poco No sé si me entendéis Vale, hay que llegar allí Que no sé ¿Cómo se llega ahí? Y desbloquear esa zona, tíos Vale, es que aquí tiene que haber algo No Pues sí Va a haber Ah Todo bien Esto Símbolo de la torre Bueno, ya llevo dos No sé si dan puntos Pero bueno, yo lo disparo a todos ¡No! No dispare Tontamente No Malgaste eso Que después va a servir Claire Hija ¿Qué hay? Nada, tío Está cerrado, tío Pero que no me da la opción De agacharme, tíos ¿Cómo voy a llegar a un sitio sin agacharme? No, no Está la torre de control No puedo, no puedo, claro No puedo Me queda poco, chicos Voy a tener que dejar el capítulo Ya por aquí, chicos Estoy escuchando algo Estoy escuchando algo ¡Oh! ¿Eso qué es? ¿Eso qué ha sido? ¿Eso qué mierda ha sido, tíos? No, esto ya lo hemos explorado y no hay nada Su madre, tío A ver, Claire A ver si... Bueno, tú, Moira Como te llames A ver si ves algo Mira eso ¡Ah! Lo quema con la linterna Ya está Toma por culo Son bombas trampas de esas, tío Joder Ah, la linterna se recarga Vale Chicos, ¿qué tengo que hacer, tíos? Es que no me pone nada Es que no me pone nada Para... El caso es agacharse aquí seguro Que sí Se tiene que agachar aquí Pero que... ¿Cómo llego? No, no me deja... Es que no sé Si hay algo aquí Que tenga que coger o... No, no, no sé No sé Hay que llegar ahí Pero no sé cómo Y llave oxidada Ni su madre No lo tengo, tíos Uy, cuidado Esos son bombas, ¿eh? Dios mío ¿Vale? Las que vamos antes de que haga algo Es que no sé, tío La verdad Estoy perdido Estoy perdido No sé dónde tengo que ir Y aquí tampoco hay más nada O sea que tampoco... Nada, nada No hay más nada, tíos Aquí no hay más nada Ah, mira A ver Apertura de cajas Tendrá que forzar la cerradura De algunas cajas Para mover el sensor En... Ah, claro Aquí tiene que haber algo A presión de dicho color El cursor De la acción de la caja Vale Vale Bien Apertura de caja 2 Hay... Algunas veces habrá puntos de apertura Vale No Vale Vale, sí, sí Ya se han hecho Venga, vamos Vamos Venga, vamos Joder Tu madre No sé, tío Ya y ya Y se abrió ¿Y qué tenía? Mejoras De piezas Vale Bueno, chicos Vamos a tener que dejarlo por aquí ¿Vale? En gamer hispano Porque... Lo que hablo Lo que hablo No me